Ahí vemos a Pierito, con el conejito, con el conejito negro. A ver, está bailando. A ver, que baile. ¿Hay algo bailar? Despacito, despacito con su columna. Este baile de cerca a la cara de este conejo. Este conejo es un bandido, es un bandidazo, es. Lo vieran, es un pendéivis. Y abajo está el otro conejo, bombón, negrito, es un negrito. Es un negrito, es un negrito. Cuidado que el negrito salta. ¡Uy! ¡Va a saltar, va a saltar! ¡Viene, va a saltar! ¡Se fue! Ya, se metió, se metió ya. Se metió en su jaula. Cuidado que va a salir, ¿eh? Cierra la puerta, pues. ¡Uy! ¡Ese salió! ¡Ah, se salió ya! Y a ver con ese. Este se llama Pompón. Pompón, es Cabeza de León. Pompón, Cabeza de León. Ah, tiene su melena, ¿no? Por eso le llaman Cabeza de León. Es un melenudo, ¿ves? Uy, ya se metió debajo, pero ya. Ya.